Hace 13 años, el 30 de mayo de 2008, sujetos robaron una camioneta de valores dentro del Hospital General de México, ubicado en la capital del país, delito por el que detuvieron a varias personas, entre ellos Josefina y su hijo Oscar. En ese momento lo que querían eran pagadores, que alguien echarle la culpa, ellos no vieron si éramos o no culpables. No querían quedar en vergüenza de que habían agarrado a Puro Inocente. Dijeron, ya agarramos a estos, salían en la televisión, ya agarramos a estos y estos son, aunque no sean, pero estos son, porque yo digo, estos son. Josefina asegura que ante la falta de pruebas la pusieron en libertad luego de mantener la presa durante ocho meses. No obstante, su hijo Oscar no corrió con la misma suerte. Él fue sentenciado a 48 años en la cárcel, pero redujeron su condena a 22. Él entró pues muy jovencito, él tenía 19 años. No quieren reconocer que él es inocente. Y porque ahorita todavía, a pesar de que él ya hubiera podido salir, nos están exigiendo la cantidad de la reparación del daño, que son los 3 millones 200 mil pesos. Que ya lo suelten y que investiguen bien. El hijo de Josefina y José ha pasado 30 años en la cárcel acusado de un delito del que presuntamente es inocente. Por lo que exigen que el daño no se haga más grande. Con imágenes de Fernando Guerrero, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de historias reales y soluciones reales. ¡Suscríbete al canal!